¿Qué es la copa de un torneo tan importante? Yo espero representar muy bien a mi país con poder llegar al final o representar bien a mi país con ganar algo y yo estoy entrenando muy duro para poder hacer algo bueno para mi país ¿Cómo manejas el torneo con la escuela que ahora estás con exámenes? Voy a faltar en la escuela para poder asistir al torneo y me pongo los exámenes